Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. El Congreso del Estado aprobó por mayoría el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación a favor de la renuncia del Auditor Especial de Fiscalización Municipal, Raúl Pérez Díaz, dependiente de la Auditoría Superior de Michoacán. Aprobado por la 32ª legislatura, el acuerdo por el que se admite la renuncia del contador público, Raúl Pérez Díaz, al cargo de Auditor Especial de Fiscalización Municipal. Tras autorizarse la renuncia, el diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, exigió que se aclararan los motivos por los que se aprobó dicha solicitud y responsabilizó al Pleno Camaral del desempeño que tuvo Pérez Díaz en la Auditoría Superior. Entiendo que lo que hay que hacer ahora simplemente es respetar el derecho del contador de la renuncia. Digo, a partir de ahora, este es el responsable de lo que ya ocurrió, de lo que haya hecho, de lo que no haya hecho, de pensar lo que hizo o lo que no hizo. El ex auditor presentó la solicitud de renuncia el 16 de marzo y este jueves en sesión ordinaria fue aprobada. El presidente del Congreso, Fidel Calderón, pidió que se elaborara el respectivo acuerdo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Guasar TV.